En la Simple Vista Televisión, informando como siempre, en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, a Simple Vista Televisión la información que no se vende ni se oculta. En esta ocasión tenemos como un invitado especial al programa, a Simple Vista, tenemos al diputado Omar Bazán Flores, quien es vicepresidente del Congreso del Estado y vamos a abordar varios temas, pero un tema que realmente preocupa a la población hoy en día es precisamente sobre la situación del COVID-19, sobre la nueva mutación de Omicron, en fin, varios esquemas de lo que está afectando a la salud de los chihuahuenses en México y a nivel mundial también. En este caso, diputado, ¿cómo están trabajando las autoridades? ¿Realmente están haciendo algo para cuidar a la población de este grave contagio y lo que se está multiplicando? ¿Y qué se está haciendo desde el Congreso del Estado? ¿Qué iniciativa ha presentado al respecto? Muchas gracias. Hemos presentado bastantes iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y gestiones. Creo que es importante poder ampliar el abanico de propuestas. En primer lugar, he propuesto que el gobierno federal abra, permita el otorgamiento de las licencias para poder vender ya las vacunas COVID-19 a la población abierta, es decir, que las farmacias, que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales puedan adquirir la vacunación. No podemos seguir los mexicanos esperando que venga el ciclo de vacunación a tiempo y a un calendario político o de posibilidades. La enfermedad existe, los contagios agudizan y para esto entonces tenemos que tener la vía institucional de la vacuna gratuita vía las campañas de salud y la vía privada o la vía de acceso de la vacunación por parte del gobierno municipal o de los gobiernos estatales. Creo que esto nos abriría la posibilidad de que aquellas personas que no tienen hoy la tercera dosis, aquellas personas que todavía no tienen la segunda dosis o aquellas personas que no se han puesto desgraciadamente ninguna vacuna puedan tener otros mecanismos para poderse poner una vacuna y la marca de la vacuna que corresponda o que la persona quiera ponerse y no que pongan la que el gobierno quiere, la que el gobierno adquirió cuando el gobierno quiere y bajo el calendario del gobierno. Creo que esto es importantísimo para poder avanzar al no contagio debemos de estar cobertura 100% de vacunación. También es importante que se pueda obligar y pedir al Seguro Social que las incapacidades se paguen al 100% porque ahora en este mes de enero que se agudizaron los contagios con la nueva cepa no se están pagando al 100% las incapacidades, el 60%, el 50% y es importante entonces hacer exhorto al Seguro Social para que se paguen las incapacidades al 100% y también es importante el home office, oficina en la casa, es importante que se pueda aplicar, no nomás en el esquema educativo con los niños hoy que siguen en las casas, pero si siguen los niños pueden estar los padres y si están los padres debe estar todo la posibilidad de que el gobierno también esté estos días de alto contagio, esté trabajando bajo esta modalidad donde se ponga y como se ponga esta posibilidad. Entonces son muchas iniciativas que se tienen que replantear en el Congreso del Estado. En ese aspecto, ¿cómo están recepcionando estos exhortos, la presentación de iniciativas? ¿Cómo lo están recepcionando en el Congreso? ¿Cómo se están aprobando, se están tomando en cuenta, pero también las instancias a las que se les está pidiendo que cubran todos estos aspectos que están descuidando? Bueno, el llamado es a las instancias, al gobierno federal, al gobierno estatal, para que ajusten sus mecanismos, hagan gestión, hagan sus cuestiones que tengan que hacerse para que queden agilizadas y queden aprobadas estos planteamientos que son necesarios dentro de la gestión de la legislatura. Y lo otro es el trabajo interno de la legislatura, que yo hago un llamado para que las comisiones agilicen, agilicen el tema. Una de las iniciativas que presenté, que ya fue aprobada en la comisión, fue el tema de que se les pusiera la tercera dosis de refuerzo a los maestros, o la dosis de refuerzo. Afortunadamente sucedió la semana pasada. Y en ese aspecto de trabajar desde casa, home office, ¿es necesario, es muy grave la situación para que los empleados, tanto de las empresas como de los gobiernos, trabajen desde casa al 100% de los empleados? No hay dependencia que no tengamos, y esto lo saben los compañeros de dependencias, el 80% de los trabajadores están contagiados, han estado faltando a sus trabajos por contagio. Y luego, un padre de familia, una madre de familia, contagia a los hijos, o contagia al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, y entonces se contagia a toda la familia. Entonces tenemos que bajar este nivel alto de más de 1.300 contagios diarios registrados, porque esa es otra también que estoy pidiendo, que se tengan pruebas gratuitas, que se pongan módulos de pruebas gratuitas. No es posible que te cuesten de 600, 800 pesos una prueba, si bien te va, porque las instituciones de salud tienen muy pocas pruebas cuando tienen los síntomas. Entonces se tiene que abarcar una estrategia, pruebas, vacunas, incapacidades, trabajo en la casa, para bajar los contagios, ahorita que la cepa está rondando por todos lados. Hay personas que no se han vacunado y ahora que deciden hacerlo no saben cómo ni dónde. ¿Qué esquema están planteando desde el Congreso también para que las vacunas lleguen, como usted ya platicó al inicio de esta información? ¿Cómo sería el esquema ahí o qué pedirían para que realmente puedan cubrir a esta población que ahora decide vacunarse pero que no encuentra su ciclo de edad? Es que es lamentable que no tengamos vacunas, que tengamos que esperar la campaña de vacunación gratuita del gobierno federal, donde te ponen el día, la hora, el lugar y la marca de la vacuna que ellos quieren. Que no tenemos libertad como mexicanos de escoger la marca, de ponerte el día que quieras y donde tú quieras y cuando tú quieras. Entonces se tiene que abrir, se tiene que dejar de tener centralizado el monopolio de las vacunas, que cualquier farmacia la venda, que cualquier gobierno la tenga, que si tú vas a un centro de salud te la pongan. Si vas a urgencias, si vas a la Cruz Roja, la tengan la vacuna y no estemos despensas que te digan en febrero le toca, en marzo le toca y le vamos a poner tal marca y tal vacuna. Y ahí estamos entonces sin vacunas, ahí estamos sin el apoyo, sin el refuerzo y ahí están los contagios. En ese aspecto sí es importante también definir cómo está tan grave la situación por la pandemia del COVID-19 para estar en semáforo naranja o ya es necesario pasar al semáforo rojo. Hay quienes dicen que puede ya buscarse. Hay que llegar al semáforo rojo, por eso hay que tener office, home office inmediato, trabajar en la casa. El gobierno, el Estado debe poner el ejemplo, no nomás con los maestros, con los alumnos, sino el personal, que se pueda conectar desde sus casas adelante. Hay que bajar el contagio, hay que bajar el nivel de contagios, porque desgraciadamente va el papá a trabajar, llega contagiado, contagia a la mamá, contagia a los hijos, a los abuelos, a los vecinos, en el entorno. Entonces, por eso traemos más de 1.200 contagios diarios que se tienen en la estadística. Es decir, que se hacen las pruebas en los sistemas de salud pública. Imagínate cuántos más no hay. En el gobierno federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no ha actuado oportunamente o el esquema, la estrategia de salud no es la adecuada? Mira, ellos tienen su tema, su circunstancia, no la comparto. Dime, pruebas masivas, pruebas masivas, vacunación, vacunación, pruebas masivas, incentivos y demás, cosas que no se tienen. Se hizo un tema político-social y tienes sujeto tu salud pública dispuesto a un calendario de una Secretaría de Salud a nivel federal. Y en el aspecto del gobierno del Estado, la gobernadora Maru Campos, ¿cómo ha actuado para esta situación de la pandemia? Ha actuado bien. El Consejo Estatal de Salud se acaba de ampliar a petición de la gobernadora. En el Congreso legislamos que se incluyeran más entes públicos al Consejo Estatal de Salud. Y se han tomado decisiones fuertes, rásticas y faltan otras por tomarse. Estaremos atentos de las próximas indicaciones. Sobre este tema, ¿algo más que sé comentar para la población? Muy importante que nos cuidemos, muy importante que nos vacunemos, muy importante que sigamos trabajando los que se puedan desde su casa, muy importante que cuidemos al adulto mayor, que nos cuidemos todos, que cuidemos a nuestras niñas y niños. Le agradecemos esta información para Simple Vista Televisión, diputado Omar Bazán Flores, vicepresidente del Congreso del Estado. Vamos a un corte y regresamos en la Simple Vista Televisión. Gracias, diputado. Gracias.